¿Por qué decidiste venir al evento? Somos un patrocinador, Diamond, yo soy el gerente general de la compañía y vine a ver un poco el evento y acompañar a la gente. Porque me parece muy interesante para poder ver las tendencias que tiene VMware con sus clientes y hacia dónde apunta para los próximos años. Para nosotros es importante para recabar nuevas oportunidades de negocio, IBM en Argentina está creciendo mucho, entonces para nosotros es importante también estar cerca de los clientes para lo que necesiten en el día a día. Porque somos usuarios del producto y quería conocer las novedades que tenía. Realmente solo cada año solo venir y ver las innovaciones en el producto de VMware y realmente venimos a aprender un poquito también. Uso VMware hace 3 años más o menos, 4 y bueno, siempre quiero estar actualizado con lo nuevo así que vamos a ver qué hay. Esta es la gran pregunta, ¿qué es la nube? Oh, ¿qué es la nube? Bueno, la nube... Uh, es una buena pregunta. Deben haber tantas versiones de nube como nubes hay en el cielo. Cuando mirás para arriba, eh. Eh, se habló mucho sobre la nube. Hay tanta gente que habla de la nube, la nube, la nube. La nube es un gran problema. Y la nube es un gran invento. Un conjunto de servicios que están ahí. Y ahí la gente pone la nube lo que quiere. Es un concepto, es una manera nueva de acceder a la información, una nueva manera de acceder a la informática. Todos son usuarios de la nube de hace tiempo, solamente que ahora se está empezando a ser conscientes de eso. La nube es la capacidad que pueden tener las empresas de permitir a su equipo de desarrollo o equipo de infraestructura o a los usuarios internos de una compañía el autoprovisionamiento de infraestructura o de máquinas virtuales. Cuando vos tenés Hotmail, por ejemplo, o SkyDrive, o Dropbox, vos tenés un montón de información tuya que ya no contás con que esté en tu disco local y vos tenés que está ahí. Para nosotros la nube es nada más que una manera de trabajar más ágilmente y reducir costos. Es una forma de transformar, vamos a decir, la infraestructura y los sistemas en una metodología de prestación de servicios. Podemos estar en cualquier parte del mundo y nosotros desde cualquier parte del mundo poder consumirlo. La nube es un concepto que hace que se pueda trabajar de una manera más eficiente, más segura, que sea flexible, que se adapte a la necesidad del cliente. Hay diferentes tipos de nubes, nubes privadas, nubes públicas, nubes híbridas. ¿Es la tecnología del futuro? Yo creo que, como se dice, el futuro ya está, ya llegó. Gracias por acompañarnos en el B Forum 2013. Si querés saber más, visítanos en www.wetcom.com.ar ¡Suscríbete al canal! Go! Gracias por ver el video.